¿Qué tal gente? ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos acá en Crónicas Tucumanas nuevamente. Gracias por acompañarnos allí del otro lado, como siempre, en todas las reiteraciones también. Pero los miércoles 22.30 por Canal 14 de CCC es la invitación. Y estamos acá en Cúspide, San Martín y Junín, en esta librería que se transformó en un espacio cultural más que multidisciplinario. Así que la invitación para que vengas, compartas un café entre amigos, puedas leer un buen libro y, por supuesto, pasar un buen momento junto a la cultura y a la literatura. Nosotros te invitamos a que nos acompañes durante 30 minutos a través de la pantalla de Canal 14 de CCC. Esto es Crónicas Tucumanas. Arranca así. Crónicas Tucumanas. Arranca así. Crónicas Tucumanas. Arranca así. ¡Suscríbete al canal! Ya nos acompaña, la verdad que es un tema muy importante, inquietante y seguramente hay muchos que no lo conocemos, incluyéndome. Ya me acompaña Fabián Rivas, un compañero, un amigo y él nos va a empezar a develar ciertas incógnitas que nosotros tenemos, porque él lo vive todos los días, las 24 horas, tiene una nena con este tema que muchas veces nosotros no conocemos. Fabián, gracias por acompañarnos. Primero, te saludo. Bueno, gracias a vos. Gracias por estar. Gracias al programa. ¿Qué es el autismo? Como papá, no como médico. Sí, médico no soy, soy papá. Pero en este caminar uno va aprendiendo muchas cosas, entre ellos que hay muchos profesionales poco capacitados. La verdad que de autismo se sabe poco o se sabe mal. Si tendríamos que definir qué es el autismo, es una condición de vida. Se da en chiquitos que vos lo empezás a notar a partir de los tres años y a veces menos también, están llegando más temprano cada vez las consultas a los profesionales, donde los chiquitos tienen problemas en la comunicación. Uno de los primeros profesionales es el pediatra, donde el papá se da cuenta que su hijito no habla, se demora en hablar, se demora en o tiene algunos comportamientos que no son muy habituales, como por ejemplo no mirar a los ojos. Entonces, como papás somos los primeros que nos damos cuenta que algo no está bien, digamos. Me decís que eso, comenzás a notarlo aproximadamente ¿en qué edad? Y dos años, dos años y medio, ya se pueden empezar a notar algunos síntomas. Hay algunos chiquitos que tienen un desarrollo, podríamos decir, normal y empiezan a perder habilidades adquiridas. Hablaba lo más bien y de solo esta vez empieza a dejar de hablar o empieza a pronunciar cada vez menos frases, menos palabras y bueno, algo le pasa, diagnóstico, autismo. Estás diciendo algo muy interesante, o sea, es como que de a poquito va perdiendo aquello que vos, como vos decís, adquirió normalmente. Puede haber una regresión y en algunos casos se da así el diagnóstico. En otros casos directamente de entrada, el niño le cuesta comunicarse, le cuesta desarrollar el habla. También tienen intereses restringidos, por ahí son chiquitos que le interesa una sola cosa y su forma de jugar a veces no es la apropiada. A un autito en vez de hacerlo jugar como autito lo tira para arriba o da muchas veces la vuelta a la ruedita y vos decís, no estás jugando bien, no estás jugando como debería jugar un nanito. Y también tienen problemas en la parte de la sociabilización. Le cuesta hacerse amiguito, le cuesta integrarse con sus pares. Normalmente los diagnósticos a veces surgen en la edad escolar, donde en el jardincito o en la primaria la maestra nota algo, ve algo, ya lo llama a los padres porque algo le ve al niño que no es en el desarrollo como debería ser. No es un diagnóstico que se haga con un examen de sangre o un estudio, una resonancia magnética, no. Si bien se vincula la causa con una posible incidencia genética, también se piensa que puede ser por problemas ambientales y que también puede ser hereditario. Entonces si puede haber algo en la familia, algún tatarabuelo, algún pariente que se vincula que puede ser algo hereditario también. Pero muchas veces no hay antecedentes y tu hijo tiene esto. La gordita ha sido diagnosticada a los dos años y medio. En realidad en el caso nuestro, Lucía presentaba desde que nació, trastorno en el sueño, no dormía bien, trastorno en la alimentación. Nosotros, ella tiene además asociado, a veces el autismo no viene solo, viene acompañado de algo más, tiene asociado un retraso madurativo. Ella en su parte motriz también la tiene afectada. No camina bien, le costó sentarse. Los hitos madurativos lo fue desarrollando tardíamente. Hasta el día de hoy, ella caminó a los cinco años. Y hoy en día también, a pesar de que va a kinesiología, tiene su terapia física, también sigue necesitando apoyo a ese nivel porque todavía le cuesta desplazarse. Y bueno, Lucía va, está escolarizada, está en primer grado, empezando la etapa de lo que es la primaria, ya salió del jardincito, que es una linda etapa también. Y bueno, va con su maestra integradora. Hay algunos chiquitos que están sin maestra integradora y andan bien. Pero también ahí es como que el colegio cumple un papel muy importante a la hora de aceptar el desafío de tener en su institución un alumno con TEA, ¿no? TEA es la frase... ¿Qué es eso que iba a decir? Sí, TEA es como se denomina el trastorno del espectro autista. Porque autismo es como un abanico donde tu hijo puede estar en una punta o en la otra y de ahí va a depender los grados, ¿no? Eso que iba a decir. Si hay muchas, no sé si llamarlo categorías o posibilidades. ¿Hay? Sí, está dividido en... creo que son cuatro las categorías donde, de acuerdo a la necesidad de apoyo del niño, se puede considerar que estamos frente a un autismo más severo o un autismo más leve o moderado. Y hay distintas, podríamos decir, tipificaciones. Están los chiquitos Asperger, que está dentro del espectro autista, está dentro del TEA, pero son de alto funcionamiento. Son chiquitos que quizás lo único que les cuesta es las relaciones sociales. Sería, por ejemplo, uno de los aspectos menos duros de la enfermedad, quizás. Bueno, mirá, nosotros los papás no nos gusta que por ahí nos refiramos a esto como una enfermedad, dicho sea de paso, ya que estamos, porque bueno, vos de una enfermedad te dan... Perdón la ignorancia. No, no hay problema, no hay problema. Te dan un alta si vos estás enfermo en algún momento... Esto lamentablemente... Esto, al ser una condición de vida, no te dan el alta nunca. Sí te podés adaptar, podés ir con los apoyos necesarios, logrando una mayor adaptación al medio, al mundo en el que vivimos, a la sociedad, pero recuperados o curados son los chicos, digamos, como te digo, que han ido logrando llevar adelante todos esos desafíos que se les presentan. Fabi, dame dos segundos. Vamos a una pausa con Fabián. Estamos charlando con respecto a las situaciones que un papá, un niño con autismo los vive permanentemente y que seguramente en otras charlas también lo vamos a tener, pero usted en su casa, para tomar un poco más de cuidado en lo que se vive. Ospia, obra social del personal de la industria azucarera. Ospia, crece y se renueva día a día, con el compromiso y la responsabilidad de su presidente, José Antonio Leguizamón. Congreso 348 San Miguel de Tucumán. Municipalidad Banda del Río Salí. Seguridad, vigía ciudadanos, obras públicas, pavimentación, veredas, servicios públicos, recolección de residuos, alumbrado público, asistencia social, regularización dominial, salud, educación, cultura, seguridad vial, deportes y recreación. Bueno, así estábamos charlando junto con Fabián y la verdad que, bueno, no va a ser la primera vez, lo vamos a tener juntos y aparte luego va a venir acompañado con los profesionales que están permanentemente, acompañado en esta tarea de las 24 horas, mimando, conteniendo a la nena y otros padres también. Y dentro de un poquito, dentro de pocos días, se va a organizar una movida interesante, que yo te veo, ya me imagino con el pantalón corto, la remera, porque hay una maratón. Sí, hay una maratón para, en realidad, el día 2 de abril, es el día que se conmemora a nivel internacional, el día de la concientización sobre el autismo. La ONU, su sabiduría, decreta esta fecha como un día muy importante para que se dé a conocer cada vez más y se traiga a la conciencia lo que es el autismo, cómo se lo detecta, se conozca cada vez un poco más. Y a nivel nacional también. Y, bueno, siempre para esta fecha hay muchas actividades. Entre esta está esta que vos me decís, que fuimos invitados, nosotros formamos parte de un grupo de papá de Tucumán, que tenemos esta misma situación, nos conocimos a través de las redes sociales y armamos un grupo que es el grupo TEA Padres Tucumán. Que, bueno, ya que estamos, pasamos el anuncio de que cualquier papá que tenga su niño con autismo puede buscarnos en Face, tenemos en realidad todas las redes sociales, Twitter, Instagram, estamos en todo ahí, para que nos ubiquen. Somos TEA Padres Tucumán y, bueno, brindamos contención a los papás que recién reciben el diagnóstico, que es una etapa dura, información, allanamos un poquito el camino, vamos sacando un poquito las piedras esas que nosotros quizás ya la pasamos y, bueno, como te decía, yo hace seis años prácticamente que estoy en este camino y, bueno, uno se da cuenta que es un camino para caminarlo en caravana, no solo, porque es mejor cuando vamos juntos, ¿no? ¿Qué más importante que la experiencia vivida minuto a minuto? Y sí, uno va transmitiendo vida, en realidad, cuando habla con otro papá que está pasando lo mismo, uno dice una palabrita y ya lo entiende perfectamente porque uno ya lo vivió, ya lo experimentó y, bueno, y por ahí un consejo, una sugerencia, nunca es, digamos, inoportuna en este caso. Lo de la maratón está prevista para el día 7 de abril, es una maratón que organiza la Fundación Aña, con San Martín de Porres, que es una fundación que está en Yerbabuena, que también tiene como 20 años en el tema del autismo, es muy convocante, va mucha gente que se suma a dar un paso por el autismo, así se llama el lema de este año. Es la maratón. Y, bueno, viene gente de otras provincias, es la verdad que una movida bastante linda, bastante interesante y una forma de visibilizar y acompañar a todas las familias azules, porque el azul nos identifica. Te cuento un poquito lo del color azul, nos identifica el autismo, el color azul, el mar, ¿no? Lo va a ver que el mar a veces tiene, está en calma. Sí. O a veces está muy embravecida la agua, ¿no? Entonces, bueno, nuestros hijos son así, a veces es calvo y a veces tenemos esos momentos de turbulencia que el mar lo identifica muy bien a cómo a veces son ellos, ¿no? Y, bueno, por eso creo que a nivel internacional el azul es el color que nos identifica. De hecho, para el 2 de abril se iluminan de azul muchos monumentos, muchos organismos públicos que se hacen eco de la fecha, ¿no? Se suman e iluminan de azul las fachadas, todo eso, o sea, este mes se pinta de azul. Dale. Abril se pinta de azul. Gracias, Fabi. Muchísimas gracias a vos, al programa, a la gente que está viendo. Y, bueno, no duden, los papás que por ahí están viendo algunas señales, este... Se comunican con ustedes. Se comunican con nosotros, sí. Bien. Muchísimas gracias. Bueno, por favor, nos va a seguir acompañando. Fabián Rivas con nosotros. Hacemos una pausa nuevamente acá en Crónicas Tucumanas. Nos reencontramos luego de este corte comercial. Con capacitación permanente, con 8 filiales en el interior, con 2 escuelas propias, con su primer barrio de 240 viviendas, con 100 nuevas casas en el barrio Manantial Sur, con 2 complejos deportivos en el Cadillal y en Capital, con un hotel en Termas de Río Hondo, con un terreno para una escuela en Concepción, actividades deportivas, farmacia, gimnasio y mucho más. René Ramírez, secretario general. Ospia, obra social del personal de la industria azucarera. Ospia, crece y se renueva día a día, con el compromiso y la responsabilidad de su presidente, José Antonio Leguizamón. Congreso 348, San Miguel de Tucumán. Bueno, gracias por estar ahí del otro lado. Seguimos acá en Crónicas Tucumanas. La verdad, bueno, ahora me acompaña la profe, porque se viene el momento muy interesante para todos aquellos, como yo algunas veces les digo, esos locos que andan andando. Por el cielo y demás, porque viene un profesorado de acrobacias aéreas. Lulú, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por invitarme. La cuarta edición del profesorado, así que estoy muy feliz, muy feliz de que sea la cuarta edición en Tucumán. Exactamente, claro. Es un montón. Sí, tal cual, tal cual. Hay muchos que andan ya dando vueltas por ahí. Sí, 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 feliz en plazas, parques, demás. A mí me emociona cuando yo voy caminando y veo a los chicos en la tela pensar que cuando llegué a Tucumán... Seguro. Nada, y de pronto verlos todos, aunque un poco inseguro. Claro, sí, 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 es verdad, es verdad. Pero los que lo hacen, más allá de que todos tenemos una cuota de locura, se sienten felices. Seguro, seguro. Yo creo que es de la mejor forma o la manera más próxima de estar cerca del cielo, ¿no? Poder estar volando ahí. Ahí está nuestro hashtag, cerquita de Cielo. Exacto, claro, tal cual. Sí, es como muy mágico porque es una mezcla entre la danza, el deporte y la sensación de que tenés mucha libertad. Además, también una sensación personal de desafiarte a vos mismo. Sí. Porque no son fáciles los escapes, las caídas, los trucos no son fáciles. Entonces, como que constantemente estás como dándote un pasito más todo el tiempo. Lulú tiene tanta estética. Sí, es primordial. Quizás por eso los hombres no se animan tanto a hacerlo. Sí, estamos medio reacios. Pero cada vez hay más por suerte. Mira, mira. Cada vez hay más por suerte porque además los bailarines les suman mucho, les aportan mucho la disciplina. Bueno, me decía que esta es la cuarta edición. Contame qué es lo que se viene. Bueno, se viene el profesorado que obviamente es para gente con experiencia en algún elementario y que realmente quiere capacitarse desde cómo dar una clase hasta cómo manejar un pequeño músculo hasta cómo improvisar en un elemento aéreo. Por eso el profesorado cuenta con clases de teatro y danza dentro del mismo y también con todo lo que es biomecánica, anatomía, fisiología. Que yo soy la mala que lo da. Vaya, teniendo en cuenta. Y seguridad aérea que es tan importante que lo que veníamos hablando porque se dio como una camada grande de chicos que empezaron a hacer. Obviamente con el deseo de querer hacerlo, siempre con una buena intención, pero no tuvieron en cuenta todo lo que es la seguridad, cómo amarrar una tela, qué nudo específico para cada elemento, si es un mosquetón, si es un grillete y todas esas cosas técnicas. Claro, porque recordámonos, están trabajando a 50 centímetros del suelo. No, no, lo mínimo requerido para laburar son 5 metros de altura. Y es un golpe. Te das un chichonazo importante. Bueno, cuando estás ahí arriba, por ejemplo, ¿qué elemento estás usando? Además de la tela. Tienes varios elementos. Yo soy trapecista en realidad. Me pasa que cuando llego a Tucumán estaba en auge las telas. Entonces, bueno, los acróbatas aéreos en general utilizamos todos los elementos porque las técnicas son similares. ¿Qué esos elementos cuáles serían? Trapecio, tela, cuerda, aro, lira, jambo, petubo, luna y empezamos porque ahora hay mucha variación. Hasta con cadenas. Ajá. Pero, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me duele? Pero bueno, claro, se va llornando. Así que son muchos. Y en el profesorado se ven los básicos, que son tela, trapecio, aro y cuerda. Son los cuatro que se manejan y ahí se van derivando, se van desglosando. Prontito ya comienza. ¿Hasta cuándo se pueden inscribir? Hasta el 7 de abril. Iniciamos el 14 y hasta el 7 son las inscripciones. ¿Duración? Todo el año, hasta el mes de diciembre, que por supuesto se rinde un examen. El final y la clase son todos los sábados. Son cinco horas seguidas, chicos, no se enojen. Ay, cinco. Después, ahora sabemos por qué la retan. Porque, bueno, ella es la jefa y, bueno, claro, es duro. Es duro. Bueno, es un profesorado, es la idea. Yo traigo como esta idea de Europa. Yo estuve viviendo dos años ahí y trabajé muy en conjunto, muy amalgamada con otras artes circense y con otras disciplinas artísticas. Y la verdad que mi idea es generar un acróbata íntegro, que te puedas presentar en un show, que puedas dar una clase a un niño de dos años, un niño de cinco, una persona de cincuenta. O sea, esa es mi idea. Y la verdad que estoy muy feliz que sea el cuarto año consecutivo. Seguro. Debo decir que hay más gente del interior que de Tucumán. Ajá. Más gente de Santiago viene muchísimo. Mirá. Pero bueno, ya se van a animar los tucumanos. ¿Seguro? La idea es capacitarse y ser profesional en esto. Que realmente se puede vivir de lo que uno ama. Totalmente. Bueno, hoy charlábamos casualmente con gente amiga de esta mañana y decíamos que bueno cuando vos tenés la posibilidad de hacer lo que te gusta profesionalmente. Exacto. Y le das un cariño, tiene ese valor agregado, ¿no? Es mi hijo. Imagínate que este es mi hijo. Es como mi bebé. Entonces, por eso también soy la mala. Es mala con gusto. Soy maléfica. Bueno, decime dónde hay que ir. ¿Cómo se hacen para...? Para inscribirse se pueden comunicar a mi mail o a mi teléfono, que ahora te lo paso para que lo pongan en pantalla. Por supuesto, ahí lo ponemos abajo. Si no se llegan a la sala Teatrala Gloriosa, son 1836, que ahí también los pueden asesorar. Va a ser en esa sala porque es la que en este momento en Tucumán cuenta con los requisitos técnicos para el profesorado. Claro, que generalmente cuando se hacen algunas exposiciones de arte allí, podemos disfrutar. Ahí comencé yo también. Es como el lugar en Tucumán. Exactamente. Me tengo mucho cariño a ese espacio. Pablo, ya no. Un beso gigante. Un saludo. Un saludo gigante. Un saludo gigante. Un saludo gigante. Un saludo gigante. Para Pablo Gijeni y para Noa Andrade. Un saludo gigante. Sí, son los ganas. Así que bueno, ahí vamos a estar y iniciamos el 14 de abril. Así que súper bienvenidos a Cróbatas Tucumananos. Incriban, se hagan las cosas profesionales. No sean malos. Esto como conocemos de que la niña no se queda quieta, anda volando por ahí, me imagino que además del profesorado también hay algunos proyectos para realizar en el transcurso del año. Muchos proyectos. Reestreno la obra Aérea Salamanca, estreno obra nueva, sé que tengo dos obras de teatro aéreo que también comenzó en Tucumán con el tema del teatro aéreo, que la idea es todo en el aire y nada de texto, así que viene así como con mucha expresión y obviamente siguen las clases todo el año. Y creo que hay un viajecito por ahí. Una movida bien novedosa. Sí, sí, sí. Bueno, vos, felicitaciones. Muchas gracias. Y agradecemos a otras señoras que no anda todavía porque no se animó volando por ahí por el cielo, pero es muy movediza. Sandra Virgote. Fue mi alumna que no. Ah, sí. Bueno, no sabía. Sandra, gracias. Mira, Sandra. No hay una genia de alumnos. Es multifacética como si la hay. Ya la vamos a tener acá sentada en este living de Cúspide porque realmente, tal cual ella anda por todos lados, te manda los WhatsApp, está de todos lados. Así que bueno, para vos y para tu familia un saludo muy grande. Lulu, gracias por haber venido. No, a ustedes, muchas gracias por la nota. Y nosotros nos vamos a una pausa. Ya seguimos en Crónicas Tucumán. Caja Popular de Ahorros. Caja Popular de Ahorros. La Caja de los Tucumanos. Municipalidad Banda del Reo Salí. Seguridad, vigía ciudadanos, obras públicas, pavimentación, veredas, servicios públicos, recolección de residuos, alumbrado público, asistencia social, regularización dominial, salud, educación, cultura, seguridad vial, deportes y recreación. Intendente Darío Monteros. Municipalidad Banda del Reo Salí. La Nueva Ciudad Banda del Reo Salí. La Nueva Ciudad. La Nueva Ciudad. La Nueva Ciudad. La Nueva Ciudad. Bueno, que libro impresionante. Y la película va a ser dirigida por Spielberg. Ah, bueno. Entre otras cosas también, ya que se acerca una fecha importante para la Argentina como el 24 de marzo, recomendamos Nunca Más que es un informe de la Comisión de Personas Desaparecidas en la Argentina, que es justamente para evitar que se repita la historia. Para revalorizar la memoria, ¿no? Para revalorizar la memoria y tratemos de evitar que se repita la historia. Digo como familiar de un personaje desaparecido. En lo cuanto a juveniles, por ejemplo, han llegado a unos cuantos libros como puede ser El Último de Rubius, que es una novela que también mezcla ciencia ficción con un poco del humor que lo caracteriza o algo más policial juvenil como es La Buscadora de Niños. Y me decías de que Abril, la verdad que va a dar que hablar. Abril va a dar que hablar, pero son sorpresas que todavía no podemos decir. Ya estamos ahí, pero Nacho todavía no se anima a decirlas, pero bueno, ya lo vamos a estar comentando y seguramente vamos a tener la primicia dentro de poquito. Decime, ¿los tucumanos estamos acercándonos cada vez más a los libros? Es impresionante, pero sí. Sí, uno cuando abrimos la librería yo tenía una expectativa baja, porque yo consideraba que el tucumano no estaba leyendo tanto como pensaba. Me ha sorprendido muy gratamente la cantidad de gente que viene todos los días y sobre todo los clientes que ya eligen directamente venir acá por la atención, por la calidad de libros que tenemos y por los precios de las meriendas y desayunos también. Ah, buenísimo, por supuesto, porque él acaba de decir algo también muy interesante y lo hablábamos hace un ratito, que podés venir, tomar un café, compartir entre amigos y tener un buen libro entre las manos. Bueno, así estas son las novedades de Cúspide para lo que resta de marzo y por supuesto, estar muy atentos porque abril se viene con todo. Bueno, la verdad que estábamos chequeando y es para pasar un rato bastante importante porque tenemos más de una opción que ya vamos a estar conociendo acá en Cúspide, la política del modernismo, una que tengo acá que la verdad que va a estar más que interesante. De esta manera nosotros nos estamos despidiendo, nos reencontramos mediante la próxima semana nuevamente acá por Canal 14 de CCC 2230, los miércoles Crónicas Tucumanas, una mirada distinta a lo que pasa en la provincia de Tucumán. Gracias por estar ahí, chau, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! La música Gracias por ver el video.